Adamari López causa revuelo por su sorprendente cambio de imagen en redes sociales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. Adamari López se ha posicionado como una de las conductoras más queridas de todo México y la meta que se propuso para este 2020 ha sido aplaudida por muchas, muchas personas. La puertorriqueña nos ha demostrado bastante en redes sociales que ella está orgullosa de sí misma y la verdad es que se ve bastante bien, pero ella, en Año Nuevo, se propuso que sí podía bajar de peso y la verdad lo está logrando. La conductora de Un Nuevo Día subió a su cuenta de Instagram unas fotografías donde se ve bastante alegre junto a su esposo Toni y su hija Laia. En la publicación, Adamari López está sentada y con un vestido holgadito, por lo que el cambio de look pues no se ve bastante, pero fue en el programa que conduce en el cual se ve que está cambiando bastante. Puedes en la cuenta del programa Un Nuevo Día donde subieron una fotografía en la cual Adamari se ve bastante sonriente. La conductora aparece con un vestido rojo con algunos toques de rosa y se ve extremadamente feliz. Y la verdad es que nos dejó a todos con la boca abierta. En la descripción de la imagen, escribieron que a Adamari López les desea un feliz día, ya que esta fotografía fue del 14 de febrero. En el perfil también le preguntaron a las personas qué opinaban acerca del vestido y de cómo se veía a Adamari, a lo que muchos respondieron que se veía preciosa. Todos ya sabemos que Adamari es una chulada de mujer, se la pasa sonriendo y esa sonrisita que tiene es inigualable, pero la verdad se nota esa felicidad consigo misma. Ahorita que está bajando de peso, se ve radiante. Los principales cumplidos hacia la puertorriqueña es acerca de su disminución de peso. Muchos dicen que se le nota bastante y que hasta se ve más joven. Las muestras de cariño para Adamari obviamente no se quedaron en redes sociales, ya que desde muy temprano, el día 14 de febrero, su esposo Tony Costa la sorprendió bastante. Con una serie de videos que la conductora compartió, nos mencionó que el bailarín le tuvo una sorpresa, la cual tenía que encontrar en su automóvil. Después de andar busque y busque por todo su carro, Adamari por fin pudo encontrar su regalo, un hermoso cinturón de la marca Louis Vuitton. Adamari se veía fascinada con su regalo. Después de atacarse de risa, ya que el bailarín le preguntó que si él también podía usar ese tremendo y bonito accesorio. El 2019 no fue un muy buen año para Adamari, ya que cualquier fotografía que ella compartiera, o que la cuenta de Un Nuevo Día subiera y que saliera ella, todos los comentarios decían que simplemente se veía gorda, que la vestían súper mal, y que pues ya no era la misma de antes. Pero ahora sí, empezando el 2020 Adamari dijo quítense que ahí nos vemos. Adiós esas lonjitas, y la verdad es que se ve mejor que nunca. Vale la pena mencionar que apenas estamos en el segundo mes del año, así que vamos a ver cómo termina este año Adamari. Yo siento que va a terminar con un mega cuerpazo, y va a estar al nivel de Ninel Conde y Maribel Guardian. Lo que realmente caracteriza a Adamari no es el peso o cómo la vista, es esa tremenda actitud tan chula y tan bella que tiene. La verdad es que a mí me cae bastante bien. Pero ahora quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos Virales. Dale like a este video, y dime aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de cómo se ve Adamari. No olvides darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.